Corra mamá, ay pero corra papá Corra mamá, ay pero corra Corra papá, enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la ollieta, con la mesa y el sillón, ya le tiré con la ollieta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo en mi cama, ya me abrió el escaparate Me está robando la piedra, esa piedra de diamante, tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar La piedra fina que me rompo, debes tenerla en el pantalón Donde está mi hijita ese ladrón, para pegarle su pescozón Ay la piedra fina que me rompo, debes tenerla en el pantalón Donde está mi hijita ese ladrón, para pegarle su pescozón Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón